Vargas Lleras responsabiliza al gobierno Petro por gestión de los incendios en el país. Cuestionó que el presidente supuestamente señalara falta de previsión de mandatarios locales. En media de la contingencia fue los incendios en varias zonas del país, incluyendo Bogotá. El expresidente y líder natural de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, cuestionó la actitud que asumió la administración de Gustavo Petro, frente a la contingencia. Lo hizo en su columna dominical del tiempo. En ese sentido, expresó que la ley que establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres señala que la gestión integral del riesgo le corresponde al gobierno central y que el nivel local debe coordinarse y complementarse a éste. La gravedad de la situación no es para andar evadiendo responsabilidades, sentenció. Ante la situación de la última semana, el ex vicepresidente recordó que había las suficientes alertas y pedidos por distintos entes, incluyendo la Procuraduría, para fortalecer el sistema de gestión del riesgo. En cambio, de acuerdo con Vargas Lleras, no se fortaleció el sistema e incluso se demilitó a retirarse altas cantidades de recursos. Recortaron todos los presupuestos de las entidades encargadas. Veamos. En la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres se redujo en 25 mil millones de pesos el monto destinado a inversión, dice la columna, en la que el líder de Cambio Radical cuestiona que no se hizo los mismos recortes que el sueldo del suspendido director, Olmedo López, para el que tuvo duros comentarios al calificarlo de politiquero profesional. En ese mismo camino se cuestionó recortes del 25% en el presupuesto de la Dirección Nacional de Bomberos. ¿A quién se le puede ocurrir esto en pleno fenómeno del niño? dijo Vargas Lleras, que también fue crítico con la reducción del presupuesto a entidades como el Sistema Geológico Colombiano y el IDEAM, todas ellas importantes para el monitoreo de la situación. Los cuestionamientos cuestionaron exponiendo el caso del hasta hace unos días comandante del Cuerpo de Bomberos, Capitán Arbeid Trujillo, fue relevado de su cargo en plena emergencia de quien, de acuerdo con el ex vicepresidente, salió del cargo por sus quejas ante las faltas de recursos. Asimismo, en la columna se menciona el caso del comandante de la Fuerza Aérea, el general Carlos Silva, que en entrevistas ha dicho que por falta de mantenimiento no se han podido disponer algunos equipos para la atención de los incendios. Solo falta que por esta sinceridad también lo llamen a calificar servicios, añadió. Por último, Germán Vargas Lleras recordó que la ex esposa de Nicolás Pedro Day Vásquez prendió las alarmas sobre la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres. Ojo con la Unidad Nacional de Riesgo, fue el mensaje de la que fue clave para el caso de presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Pedro.